Hola que tal, aquí está el Lugy y en esta partida de va a confirmar el tema que has hecho a tiempo que no he subido y este vídeo lo he subido pero vaya no lo voy a subir por la partida que me he hecho, por la partida regular sino por la gente que está jugando últimamente que ya va a confirmar o ya sea a cualquier modo de juego que creo que en esta partida la grabé porque me recordó que un juego como a este, que ya estáis viendo la calaña que hay y para dejar más incordio todavía todos los que hacen estos en españoles, ya estáis viendo este, se tiró ahí toda la partida ya estáis viendo, de ahí no se mueve y otro cae, este otro que se tiró en la chinilla contraria o sea que vosotros podéis irme a mí en un mapa tan chiquitillo porque este es un mapa chico ya estáis viendo que cambiando la cámara el tío sigue en el mismo lado y el otro ya estáis viendo ahí estáis viendo lo asquerojos que puede hacer la Ente, yo me voy a dedicar ya que lo de los vídeos ya un poquito está saturada la Ente en sacar a esta Ente que se merece mucho sacarlo en vídeos para que veáis los campearos que soy y los guaros porque mira, podéis a lo menos campearte en una esquina en un momento determinado porque estaba a punto ya de hacer una raza pero ya estáis viendo que no sabe nunca, cuando se mueve los matan enseguida y es lo que hace muchas veces que a uno se le quitan las ganas de jugar todo o sea que es sacar a un tío de esto, estáis ahí esperando un respawn a ver a lo que sabe porque yo creo que tiene, es más divertido, estás corriendo de uno para otro y te estás matado a uno de frente que no estás como estáis viendo este que no se menea de ahí y bueno yo digo este otro, ahora si se ha metido aquí como estáis viendo, se ha metido en el respawn para que te de ayuda a la Ente malo asco más solo y ya estáis viendo a este personaje que ahí se lo pasa bien en esa esquina eso es lo que hace que muchas veces te de asco jugar a este juego para que este de ayuda en camino los mapas a un chico, se diría para que la gente estuviera moviendo ese pase a ese punto y ya estáis viendo lo que está haciendo ahí tirado, esperando a que yo llegue por ejemplo y le pegue, que le dé para los pelos pero claro, en una partida así, jugando, pues voy a ponerme yo en mi pantalla y ya lo van a ir que más baja de mi gana mira, este es el que estaba esperando ahí, los que se mueven que es normal pero claro, ya vas con el deje que allí ya estáis viendo un respawn allí en toda la esquina esperando a que hagas algas para matar yo no lo veo muy normal hay que... hay que jugar que realmente es una partida en un kitown, que es un mapa chico y la gente esté en todas las esquinas porque ya es que no juegan muy bien porque he matado a uno de mi equipo que... ni quería matarlo después me mandó un mensaje y dijeronme que... que hay que ver cómo mataba a uno de mi equipo con las chapas que va, yo creo que estaba desconcentrado ya porque ya no sabía ni cuando tiraba en todas las esquinas mira, ahí ya estáis viendo ya había uno tirado este en el mismo sitio siempre y este tirado en el mismo y este en el mismo sitio siempre ya estáis viendo que estos dos tenían su sitio ya podido que de ahí no se mueven y este con más... todavía hay tirado no... no me lo explico que un tío vaya así como va este apuntando ya directamente sin correr ni nada y esto ya estáis viendo se han movido algo porque... están movidos pero más a los como a ellos solos y ya estáis viendo esto esto es... acero paja muy bien ahí en... en medio metro cuadrado y... ya estáis viendo esto es... paquete de ayuda a la espera los pedazos de jugadoras que... retámpago aliado en camino eeeem... hecho usted mi tipo hijo por lo que... no me... no sé yo lo que le sacan porque encima de ellos tienen rachas para caña se leían a tirar paquetas que es lo único que... eh... paquete de ayuda a el enemigo en camino eee... y luego los paquetas que son ellos porque una persona... yo por lo menos cuando... despide de troncazador de listo se va a confirmar lo que intentó jugar bien y me habrá que ir a que pase conociendo las armas y todo que es lo que tiene de gracia pero... apalancado en su base o en la esquina y este esperanza ya luego... baja confirmada ha hecho una partida de cuarenta de cuarenta en una esquina pues... yo no sé si vosotros... eeeem... o ha pasado este... este mismo... mira ahora... yo tiene una racha de cinco ahora... se queda ahí... bueno... si tiene una racha... pues diga esto... el tío está esperando ahí... va a decir... pero ya estáis viendo... es que... mira... a ese hijo de perra... de delante... le puede pasar algo... este... ya estáis viendo... este hombre... este hombre... más de esa esquina... no saluda... UAV... enemigo encima... se puede tirar la hora... estamos ganando... y... y sigue en esa esquina... y esto... la gente... lo guarda que pueda llegar a... que hay... si... hay mucha gente... que juega bien... pero ya estáis viendo... este me mueve... este buscando todas las esquinas... Baja confirmada... ahora se pone ahí... en el seto... a parar... paquete de ayuda... a la espera de órdenes... a la espera de órdenes... Baja confirmada... se los paja de puta madre... bueno... pues nada más... no voy a seguirme... con el vídeo... porque no merece la pena... porque es que... eso es lo que yo quería enseñaros... a estas dos personas... el... el... Happy Reading... y... UAV... para... Baja confirmada... que... son los campeones... de... por lo menos esta partida... luego te lo encuentras en otro sitio... eh... pero claro... como los mapas son más grandes... no se... no los da en mi izquierda... eh... pero las se meten en un mapa... acá están chiquitillos... ¿y qué es lo que hacen? pues... meterse ahí... ahora con los mapas nuevos... supuestamente esta gente... seguirá... haciendo... su acampada particular... con... su... pedazo de albacheta... y... tirada en el suelo... porque esa es lo que saben a él... me estás tirado en el suelo... esperando... a que el otro pase... y... hacerse la ratita... y luego decir... me he hecho... 30 muertas... tirado en el suelo... bueno pues... muy bien para los pasados... eh... yo lo voy a seguir denunciando a esta zona... porque es que me pone mal... bueno pues... nada más... no lo voy a seguir en el vídeo... por cosas exteriores... más queja de... como la gente juega... que... la partida en sí... pues nada más... venga tú... hasta luego... no... no... no...